En las suelas desgastadas La paciencia de tus años Y los puños bien marcados Por las puertas me golpeabas No hubo tempestad que pare La tormenta de tu alma Somos parte de tu sombra De tu llanto que nos llama Sos el fuego que no pueden apagar Sos la vida en la tierra que murió Sos los ojos cuando no nos dejan ver Sos para que sigamos siendo Miren caras monocromas Se desangran en las horas No hay descanso en la ausencia No hostilidad más nuestra Miren caras monocromas Y tu voz Fue más fuerte que el dolor Y tu voz Y tu voz Fue más fuerte que el dolor Y tu voz Y tu voz Fue más fuerte que el dolor Y tu voz Y tu voz Fue más fuerte que el dolor Sos el fuego que no pueden apagar Sos la vida en la tierra que murió Sos los ojos cuando no nos dejan ver Sos para que sigamos viendo Sos el fuego que no pueden apagar Sos la vida en la tierra que murió Sos los ojos cuando no nos dejan ver Sos para que sigamos viendo Para que sigamos existiendo Sos la vida en la tierra Gracias.